Las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Las FARC inician la última fase de la entrega de armas a la misión de Naciones Unidas, la cual debe concluir el próximo 27 de junio, de acuerdo con el gobierno colombiano y los comandantes insurgentes. El grupo insurgente que firmó un acuerdo de paz con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos en noviembre pasado ya entregó el 60% de las armas que estaban en manos de unos 5,800 insurgentes, de un total de 7,000 combatientes. En el proceso de esta fase final estará presente como observador el secretario general adjunto de Naciones Unidas para Asuntos Políticos, Jeffrey Feldman, y el jefe de la misión de Naciones Unidas en Colombia, Jan Arnold. Entre los protocolos para la dejación de las armas de las FARC, se definió que las armas sean almacenadas en contenedores con el máximo nivel de seguridad. Luego serán destruidas para hacer tres monumentos en Colombia, Nueva York y La Habana. Al respecto, el secretario general adjunto de Asuntos Políticos de las Naciones Unidas, Jeffrey Feldman, señaló que el proceso de paz en Colombia va por buen camino y los obstáculos se han superado de la mejor manera. El delegado de las Naciones Unidas entregará un reporte de la dejación de las armas al secretario general de las Naciones Unidas, especialmente en este momento cuando el Consejo de Seguridad está analizando la resolución que autorizaría la segunda misión. Notimex